Bueno, hoy día nos tocó iglesias. Esta se llama la Iglesia del Espíritu Santo. Mira esa belleza de techo. Imagínate para pintar esto. Fue del año 1300. Mira. Mira los vitrales. Fíjate esto de acá también. 13 de julio. Esta construcción también. Habrá sido esta pieza en el año 1585. Y todo con las letras góticas. Mira qué lindo. Acá están todos los nombres. Es una escalera. Debe ser seguramente que en esa época daban la misa acá. Este pueblo fue muy católico. Mira, este es el altar. Con esos cuadros. Velas. Y bueno, acá están las luces. Pero siempre te recuerdo que en esa época no había luz. Entonces todo eran velas. ¿No? Así como están acá. Mira. Qué hermosos vitrales. Y bueno, todavía mantienen las ideas. Las cruces. De la Virgen. De los santos. Lo que no veo es una cruz. Ahí sí. Ahí está. Ahí al fondo. Mucha gente viene a visitarla. Ahora se ha convertido prácticamente en un lugar turístico. Donde te cobran la entrada. Allá. Mira. Este fue el hospital. Y ahora todo es turismo. Un poquito de negocio. Todo te lo venden. Hay discos. Hay un cafecito por acá. galletitas. Para que dejes también tu platita. Y para los niños si quieren jugar un poquito. También. Bueno. Esta es. Otra iglesia más. Te misma. Mira. Simplemente si quieres un café. Un agua. Tú mismo te sirves. Y dejas el dinero en esta alcancía. Que como todo acá. Nadie la toca. Fíjense.